Gracias por continuar con nosotros. El empresario jordano nicaragüense Haitam Chehab denunció la semana pasada al diario digital confidencial que Telcor había ordenado el cierre del canal 29 de Chinandega, además de sacar de la parrilla de programación de la empresa de cable claro los canales 49 y 50, los tres de su propiedad, en lo que el empresario considera una decisión arbitraria del ente regulador. Para hablar del cierre de estos canales está hoy con nosotros Haitam Chehab. Buenas noches. Muy buena noche a toda la gente que está viendo a nosotros en ese momento. En la denuncia que hiciste al periodista Álvaro Navarro de nuestra redacción contabas que la policía allanó la sede del canal y se llevó parte del equipo con el que ustedes trabajaban. ¿Este equipo todavía está retenido por las autoridades? Da la casualidad que hoy estamos poniendo un amparo en la ciudad universitaria León contra la policía, dirección general de DGI y igualmente Telcor porque ellos hicieron un allanamiento, un allanamiento tan salvaje que creemos que vienen por un gran arco, vienen por alguien grande, cerraron la calle principal, nuestra instalación se encuentra en el medio mercado, llenaron el mercado, hicieron un allanamiento del mercado, cerraron la calle y todo el mundo asustado. Nunca creemos que por llegar a decirte señor, aquí hay un orden de cierre, te llevan a tu equipo y se van. ¿Cuál fue la justificación en este caso de la autoridad del Corp para ordenar el cierre de tus canales? Mira, no existe justificación porque la ley habla claro, hay multa. Ellos dicen que nosotros tenemos deuda, aunque vos podés tener deuda, pero no hay justificación para que llevan a tu equipo. Porque hay un proceso, hay un procedimiento que yo tenía que decirte señor, aquí vas a la primera multa, suponemos el primer llamado de detención, segundo y terciero, primer multa, segunda y terciera, para que ellos hacen incisiones, ¿me entiendes? Brutalmente llegó un apellido, un muchacho que trabaja con ellos, que trabaja con Telcor, y con esa palabra, me llaman a mí que aquí están la gente de Telcor, yo no estuve en ese momento en la oficina, aquí está la gente de Telcor, yo le digo, está bien, que llamo al director, que la atienda por favor, a ver qué es lo que quieren, a qué pan. Entonces simplemente le dijo uno de los ingenieros que están presentes, que estamos en el año 80 y no te oponéis a nada. Entonces... Decías en la entrevista que conseguiste a Confidencial que creías que detrás de esta decisión haya motivaciones políticas por críticas que se hacían desde el canal a autoridades locales, tanto de la policía como de la alcaldía de Chinandega. definitivamente nosotros tenemos entendido, cuando nosotros le otorgan la licencia de medio comunicación, a vos no te dicen qué es lo que tienen que decir, qué es lo que no tienen que decir. Nosotros estamos frente a una situación en Chinandega, mucha gente está en cumplimiento como alcaldías, como instituciones del Estado, como policía. La calle de Chinandega, vos está caminando en una alfombra de basura. No podemos criticar esto. Si todos los chinandayanos la miramos, la sentimos diario. La calle de Chinandega está llena de tramos y los comerciantes grandes no pueden vender, porque ya están llanando más y más y más, mientras el comandante Ortega está llamando que por favor que Chinandega sea una ciudad turística. Entonces, León se hace de turística. Al contrario, por ejemplo, están ejecutando obras de gran magnitud y la obra se mira al final una migajita. Una pregunta. Es decir, ¿usted no cree que hay consideraciones políticas? No en el sentido, primero aclarar, usted no ha formulado críticas políticas, sino críticas con el desarrollo político. Exactamente. Yo nunca hablé de político. Mi programa no es política. Mi programa es constructiva al favor del pueblo, porque nosotros somos población. Nosotros tenemos derecho a reclamar. Nosotros no pudimos ver las alcaldías que ejecutan un proyecto tan multimillonario y de repente te salen con una tontera. Profesor Rochu, ¿qué establece la ley en estos casos? Es decir, ¿hay alguna forma en que se puede justificar desde el punto de vista legal el cierre de un canal local, como en este caso? De ninguna manera. Es decir, la ley 200 y su reglamento establecen los procedimientos que se tienen que realizar previo a un cierre. Y es decir, hay desde el llamado de atención, que es lo que él mencionaba, después tienes que pasar a ascender a un segundo momento y hasta un tercer momento, que ya son las faltas graves, que es lo que establece la ley. Y hasta ese momento es que vos puedes tomar una decisión de esta naturaleza. Aquí lo que nos sorprende a todos es que, de primas a primeras, lo que va a hacerse es silenciar una voz. Y fíjate bien lo que nosotros decíamos al inicio del programa. Las razones no son, como está explicando, de naturaleza política. Es decir, son los políticos locales los que no resisten las críticas que se le formulan, críticas legítimas de la ciudadanía, porque no desempeñan bien las funciones que les han sido asignadas. Que es el trabajo que hace, en realidad, en cualquier país la prensa independiente, ¿no? Hacer una crítica sobre la gestión pública. Y eso es lo que se está haciendo. Entonces, por eso yo le preguntaba, que si él había formulado alguna crítica política, pues, porque en esa materia son muy sensibles. Pero que te digan que las razones son porque las calles están desbaratadas, porque debe haber un reordenamiento del mercado, pues, yo pienso que esas deben ser bienvenidas. Pero, como tienen la piel muy sensible o porque temen que les vayan a formular críticas de otra naturaleza, lo que hacen primero es sacar el hacha y el procedimiento es más fácil. Ahí es donde decías que son más frágiles quienes tienen radio y estaciones de televisión en los departamentos, es decir, fuera de Managua, porque ahí es donde ellos logran, ¿verdad?, tener y estar machacando, maldisponiendo a quienes están administrando estas licencias para que finalmente ocurra lo que le pasó a él. Llama la atención también que hubo una orden a la empresa de televisión por cable, claro, para cerrar la transmisión de dos de tus canales de televisión. ¿Hubo alguna explicación oficial de parte de Claro? Absoluto. Un carta que desgraciadamente no la traje por factor de tiempo, donde Telcor orienta a Claro que se openda nuestro canal de transmisión de la empresa Claro, y sin decir por qué. Entonces nosotros miramos la revista que ustedes sacaron, que ellos dicen que igual ellos recibieron orden del gobierno. Entonces, igualmente, a mí me llamó el comandante Ortega y me dice si quiere que vuelven a funcionar los canales. Yo le dije que sí, por supuesto, pero queremos hacerla por Sofía, porque el comandante Ortega me dice en ningún momento bajo orientación que cierre de ningún canal, ningún medio en Nicaragua, porque todo el mundo tiene derecho a opinar y con esa forma el gobierno central va a agarrar cuenta qué está sucediendo en el occidente, en Matagalba, en Estalí, en todo lado. Pero si hay silencio, nadie va a hablar. Entonces, ese es un preocupante a nivel de nuestra localidad, que la calle es baratada, los mercados sucios, el agua negra corre por todos lados, convirtiendo la epidemia, y la epidemia la tenemos en casa. Entonces, ese no es el emblema del gobierno vivir bonito, vivir sano. Para seguir con lo que está comentando ahora, el gobierno, la máxima representación del país, y en este caso el presidente de la República, ¿puede bajar estas órdenes y decir si se cierra o no se cierra un medio de comunicación? No, puede tener consideraciones, puede tener ese tipo de consideración. Lo que él está excluyendo de toda responsabilidad que haya mandado a cerrar el canal. Pero es que a mí me llama la atención otro caso, y es el hecho que se haya conectado el canal de Chinandeja con el de León, porque yo creo que son dos frecuencias distintas, aunque sea un mismo dueño. Porque si fue por las críticas en Chinandeja, ¿qué tiene que ver León? Es la pregunta que yo me formulo, ¿verdad? De ahí es donde veo la arbitrariedad del ente regulador, la arbitrariedad de Orlando Castillo. ¿Qué tiene que ver León, dije yo, con Chinandeja? O si estás en León, ¿por qué te van a fichar en Chinandeja? ¿Por qué? Pregunto. Exacto. Entonces, yo tengo en el cable claro el canal 49 y en el cable claro el canal 50. Uno transmite de León para el occidente y el otro transmite de Chinandeja para el occidente. Con diferentes tipos de programación. Exactamente. Y tenemos el canal 29 con señal de transmisión abierta para el campesino, para el barrio, para todo. ¿Qué le llama la más la atención? ¿Por qué tiene que llevar el equipo? ¿A qué secuencia? Y además, dicen, no le traje el documento, pero lo voy a mandarlo. Dice el papel que ellos sacan a nosotros de transmisión, pero dicen que abajo el equipo en mal estado. ¿Cómo sacaste de transmisión el equipo en mal estado? Entonces, algo no coincida. Entonces, por esa razón, hoy vamos a través de la ley, el derecho mío, y eso es lo que ahora estoy reclamando. Yo quiero que establezca ese por qué. Porque eso lo van a hacer a mí y a un montón de gente si día de hoy no apoyamos y no forzamos y no trabajamos. También estás haciendo gestiones a nivel diplomático con algunas representaciones de las embajadas aquí. ¿Cuál ha sido la respuesta del medio diplomático en el que estás movido sobre este hecho arbitrario? A mí me llamó el embajador de Palestina. Lo mismo día tuvimos una reunión en su oficina, agradecido de él que contamos con su apoyo como embajador de Palestina. Y él me ofreció que vaya a venir a Cherandega a tomar un cafecito conmigo y con la gente que es donde están generando esas situaciones críticas para que nosotros alcanzamos un entendimiento y un acuerdo. Es decir, ¿qué esperas? ¿Que él pueda intervenir a través de las autoridades nacionales? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué pasa? Mi problema, para que usted sepa, mi problema no es un canal de televisión. Mi derecho está llegando siendo violado de hace siete años para acá. A mí me confescaron una casolinera que me costó mucho plata y se fue intervenida con un garrote en mano. Y la regresamos por orden del comandante. Después de, parece, Alpaniza vendiendo el derecho a DNB, pareció DNB, me dice, te alquilo la casolinera, ¿cuánto quiere mensualidad? Tanto. Llegamos a un acuerdo, está bien, entrégame, venían a venirte a firmar el contrato. Nosotros teníamos un documento formal, entregamos y el contrato nunca se firmó. Y es sobre cinco años esperando mensualidad. Sobre este documento que interpusiste hoy en León, ¿cuál es el procedimiento a seguir ahora? Primero queremos parar la parparía. Cualquier parparía se puede ver cometida por la policía, por DGI, por... Nosotros hace dos, tres meses cometimos los mismos documentos contra el INSS. ¿Por qué el INSS? Porque nosotros sacamos que el director del INSS de León tiene 45 empleos a su familia adentro del gobierno. Si sea el gobierno solo para él, si sea... Entonces, él tiene 45. Y le demostramos con planilla. Entonces, él se puso molesto y puso percepción atrás de mí ¿para qué demuestra que la falla está en mí? No es en él. Y ahí, nosotros damos seguimiento también. El Ministerio del Trabajo, ¿por qué le dimos? La gente está arreglando el parque. Ni uno cuenta con equipos de soberanía. La gente de la alcaldía, la gente de los trabajadores. Entonces, ¿por qué reclamamos? ¿Por qué la gente no cuenta con su cosa mínima? Al día siguiente, el Ministerio del Trabajo de León dando seguimiento atrás de nosotros. Pero igual voy a repito, todo eso fue a través de un programa que conduzco en el Canal 29. Resulta, ellos cerran todos los canales que tenemos. Bueno, a ver qué dicen las autoridades no de Telcor respecto a este caso. Muchas gracias, Eitan, por venir al programa. Muchas gracias, profesor Rochu. Las autoridades de Telcor deben pronunciarse sobre este hecho arbitrario que atenta contra la libertad de expresión y de información. y en la producción. Gracias, profesor Rochu. CC por Antarctica Films Argentina